Europa contra Latinoamérica Europa contra Latinoamérica Europa contra Latinoamérica Tienen la obligación de ganarse todos, ok? Así que... Listo! 1, 2, 3, GO! ¡Eso es ambos! Y que... Argentina no ayuda nada Argentina no ayuda nada ¿Quién va a ganar? Argentina no ayuda nada Argentina no ayuda nada Álvaro rápido Alón por Boca Jr Dale! Bien, bien El Chukis Gonzalo El Chukis Gonzalo El Chukis Gonzalo Y... ¡Se acabó! ¡Argentina! 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 Correcto, todas las personas que nos parecen estos יותר ganan, temos depender que todos por nosotros desnubRindos y Saladón. No hay que irme abs stackable, todo esto o por otro lado, Somos guapHo grados han escuchado la hija de anuncios del mundo.